Buenas noches nuevamente a todos y bienvenidos a Noche de Artulian, mis culpas, problemas técnicos que alteraron el orden aquí en nuestra consola y tuvimos que volver a empezar. Así que vamos a dar inicio a esta entrevista, compartan el video para poder llegar a más personas y que conozcan este gran mensaje que nos trae nuestra invitada de la noche. Voy a empezar a leer un poema de nuestra invitada y luego vamos a conocer un poco de ella, su historia de éxito y recuerden participar con sus preguntas en el chat en nuestro canal. Mi inspiración voló como aurora en segundos y el colibrí cantó celebrando este triunfo. Todo queda vacío cuando el ser se contempla en el espacio abierto de almas y sentencias. ¿Qué necesita el alma para honrarse en su templo? Seguir las voluntades que están escritas dentro. ¿Y qué puede hacer ella para leer al verbo? Ver sus dones y aciertos y seguirlos sin miedo. Pero si no los ve, ¿qué ejercer como inicio? Orar mucho en silencio y brotará el prodigio. ¿Y si nada sucede? ¿Y si se acaba mi tiempo? Ya le abriste un camino a tu ser y al destino. Ahora duerme. Ya descansa tranquilo. La vida, la vida es solo un hilo. Y cuando éste se corta, está libre el camino. No se ven los estribos. Mi inspiración volvió a su almohada y su sitio. Y el colibrí cantó otra vez su principio. Nada escapa del hombre. Nada escapa del alma. Juntos van de la mano y ellos no saben nada. La conciencia lo aclara cuando ve el nuevo alba. Poema titulado Almas y sentencias de la autora María Librada Hinojosa, quien es invitada de lujo de esta noche. Ella nació en Monterrey, Nuevo León, México. Estudió contadora pública y psicóloga en la UANL, así como maestría en administración pública y psicología laboral en la misma institución. Trabajó para el gobierno federal y para empresas privadas. Actualmente trabaja impartiendo pláticas para eventos sociales y como senadora holística, para lo cual se prepara y certifica constantemente. Desde hace 40 años, dedica los domingos a un retiro personal en silencio, soledad, contemplación, oración y meditación. Para luego vaciar sus experiencias espirituales, escribiendo poesías, canciones, música y revelaciones. Esta noche nos presenta su obra Espiritualidad en Poesía. Le doy un fuerte aplauso para nuestra invitada señora María Librada Hinojosa. ¿Cómo está usted? Bienvenida a Noche de Tertulia. Muchas gracias. Buenas noches. Algo querrá descubrir Dios a nuestros seres con estas circunstancias que nos pasaron, pero no hay mal que por bien no venga. Muchas gracias por esto, maestro Francisco. Gracias a sus empresas y gracias a su personal, a su capital humano que ha hecho tanto por nosotros y en lo personal para mí. Muchas gracias por todo. A contrario, muchas gracias por el constante apoyo que siempre nos brinda. También queremos agradecerle a nombre de todo nuestro equipo de FEM International Magazine, María Isla, Mónica, que siempre está con nosotros brindándonos todo su conocimiento, su tiempo, sobre todo su apoyo. Es muy valuable y siempre nos está dando ideas. Es una pieza fundamental de Noche de Tertulia. Le damos un fuerte abrazo. Luego vamos a pasar a los comentarios que estén con nosotros. Entonces, brevemente yo hablé de usted, de su biografía a modo de introducción, pero por favor, si usted puede presentarse. ¿Quién es María Librada Hinojosa en Noche de Tertulia? Muchas gracias. Bueno, primero, qué buen declamador es. Gracias. La tesitura con la que toma las palabras van más allá de su propia voz. Creo que habló su corazón. Creo que ya las había leído y lo sensibilizaron. Muchas gracias por ello. Bueno, yo soy María Librada Hinojosa, autor de Espiritualidad en Poesía. Vivo en Monterrey, tengo tres hijos y vengo de una familia de muchos hermanos, gracias a Dios. Somos nueve en la familia y vengo de una familia muy humilde y muy servicial. Una familia llena de amor, una familia llena de talentos de servicio. Esa es mi originalidad. Y pues bueno, hoy en la noche quiero ofrecer estas palabras precisamente para lo que me inició a mí en la espiritualidad. A San Pablo, al espíritu fuerte de San Pablo que ha iluminado mi entendimiento y mi comprensión a través de sus cartas y en las Sagradas Escrituras. Muchas gracias. Amén, a usted. Cuéntenos, ¿cómo nació su pasión por la literatura? Así como nacer, como nacer, nacer, no puedo contemplarlo, maestro. Mire, yo no sabía que era poeta, tampoco sabía que me gustaba la literatura. Simplemente yo quería estar en un rinconcito con Dios. Y esto me pasó desde muy chica. O sea, en ocasión yo tendría seis, siete años y me buscaba y me buscaba mi mamá. Y bueno, me encontraron por allá en un lugar, en un rinconcito. Y me dijo que qué estaba haciendo ahí y yo le dije que estaba hablando con Dios. Le dije que había venido la Virgen y que quería platicar conmigo y que no me hicieran ruido porque se iba a ir. Eso me pasó entre seis y siete años. Y siguieron esos acontecimientos que me gustaba estar a solas, en silencio, en la autocontemplación interior desde muy chiquita, para ver qué era lo que había, qué era lo que nacía de mí, que yo desconocía y qué era lo que yo sentía y veía. Mucho tiempo después encontré por ahí en un libro de los que leía que en la antigüedad muchos se preguntaban qué era lo que había dentro del cuerpo, que no se le podía dar un hombre, y entonces se dice que le pusieron alma. Luego se dieron cuenta que el alma traía muchos dones, muchas virtudes y muchas pasiones. Y entonces dicen que a lo que venía en el alma le llamaron poesía. Esto me di cuenta hace unos escasos días a doce años. Y entonces yo digo que yo soy estas dos cosas. Soy una pasión del alma, muy, muy, muy fuerte, y soy poeta por el espíritu, exclusivamente por el espíritu. ¿Cómo logró fusionar lo que es la contaduría con la psicología y encima en la literatura? O sea, letras, ciencias, cuéntenos cómo se logra ello. Pues no sé cómo lo logré, maestro, porque si le digo cómo lo logré, pues diría una cosa que verdaderamente no es. No es. Esto fue un proceso de ir día a día haciendo mi trabajo con la carrera que había elegido. Y la carrera me llevó a ser subdirectora de recursos humanos y capacitación en la Secretaría de Hacienda aquí en Monterrey. Y entonces eso como que me sentí la responsabilidad de utilizar más la psicología. Y por eso entré a estudiar psicología y por eso hice la maestría en psicología laboral. Ser jefe de un departamento de recursos humanos, que yo le decía que era inhumano ser jefe de recursos humanos, porque no nada más tenía uno que estar al pendiente de las labores que realizan, sino que teníamos que estar al pendiente en mi pasión por las personas, de cómo estaban ellos. Inclusive yo me iba a las casas de los empleados que no me conocían como su jefa para ver cómo estaban. Y entonces eso me llevó a estudiar la maestría de psicología laboral. Yo nada lo he hecho planeando. Le puedo decir la verdad. Nada he planeado. Últimamente he pensado que la gente que piensa mucho en lo que va a hacer termina haciendo solo lo que sabe y no escucha la sabiduría que está dentro de sí mismo. Los números y las letras, si me permite, los números y las letras son paralelos, porque cada número tiene una letra y cada letra le pertenece un número. Entre las letras y los números está una pasión. Y esa pasión, cuando la descubrimos, ¿cómo le puedo explicar qué es? Es un éxtasis total para todos los principios del día, de la noche, de los momentos. O sea, ya no hay otra cosa más que tomarse de la pasión, que es esta escucha del corazón o del espíritu internamente. Y eso es lo verdadero. Voy a tomar un poquitito de algo que le comenté la última vez que nos vimos. Le dije, maestro, usted es un portavoz de las almas, porque es portador de una pasión para dirigirnos en una forma muy exclusiva. Y no nada más se le dio la pasión en el alma, se le dio los medios para realizarla. Y tener esas cosas es ya tener un éxtasis en sí mismo. Gracias. ¿Qué nos puede decir acerca de la Asociación Civil Altares de San Pablo? ¿Qué es ello? La Asociación Civil Altares de San Pablo comenzó con una propuesta de una de mis amigas. En realidad nos juntábamos las amigas a cenar algunas ocasiones, le estoy hablando de hace 40 años aproximadamente, y me dijo, él va Guadalupe Fernández, Liba, ¿por qué no comienzas a darnos los temas que tú, que te da San Pablo los domingos? Y le dije, ¿y por qué no? Y comenzamos. Entonces, mi esposo, ella y yo, Vero Ayala y tres, cuatro más personas, Silvia, que ya no está con nosotros, comenzamos a reunirnos, y yo les dije que quería formar una asociación en el que no nada más les platicara, sino que lleváramos una metodología de la ciencia de las cartas de San Pablo, que nos llevaban de la mano a conocer al Dios por el que se vive. Y entonces, así, sin más ni más, comenzamos, hicimos el acta constitutiva, y comenzamos a llevar altares, llevando pláticas a algunas partes, que no todas eran de religión, sino que eran eventos sociales. Y pues bueno, comenzamos a llevar educación también espiritual, a partes muy alejadas de aquí, del centro de Monterrey. Y después, pues hace 30 años, comenzamos a llevar posadas, regalos para los niños, educación, llevábamos personas para que les cortaran el pelo, hacíamos eventos con multitudes, y pues bueno, altares de San Pablo es como el resultado de mis domingos, y las personas que están ahí es el resultado de mi corazón. Yo creo que en cada latido mío late uno de ellos. ¿Y cuántas personas son en este momento incontables? Ahorita hay un grupo de maestras de altares de San Pablo que están replicando en otras 17 a 21 personas todo lo que comenzamos hace casi 40 años. Altares de San Pablo es para mí descubrir en cada corazón un altar de la luz, porque quiero recordar en el corazón de todos que antes de ser vida fuimos luz. Y después de pasar en esta vida, seguiremos siendo la misma luz del principio. Y por eso es que regresamos al Padre. ¿Cómo nace espiritualidad en poesía? El libro no nació. Cuando ya lo vi, estaba hecho. Todas las poemas, todo lo que yo escribía. Mire, maestro, quiero que sea testigo a las personas que están escuchándonos. Tengo aproximadamente 300 cuadernos, escritos en forma manual, de todo lo que he recibido en 40 años. Y le quiero decir que este regalo que usted me hizo, sin saber por qué me lo hizo, me lo mandó San Pablo a través de usted. Porque el día 9 de junio cumplo exactamente 40 años de mi primer domingo con él. Entonces este es un regalo que él lo usó a usted, usó a Mónica, usó a Best Seller Consultores Internacionales. A todos les agradezco mucho. Pero este, para mí, es un festejo del Espíritu de Dios que a través del Maestro San Pablo, que lo dibuja a él, al Cristo por el que se vive como lo que verdaderamente es, el hombre y la luz, me hizo este regalo. No lo dimensiono, porque hablar de San Pablo me rebasa. Muchas gracias por este regalo, maestro. Muchas gracias a FEM. Muchas gracias a usted. Al contrario, es un honor, un gusto y felicidades. La verdad, no tenía idea la fecha y le agradezco que lo comparta especialmente en esta noche, donde estamos con familia suya, estamos con amigos, nuestra grida audiencia. Y es la verdad un honor poder compartir este tipo de mensaje. Es lo que queremos, por eso justamente nació FEM International, que significa Fe y Esperanza Magazine, es el nombre de nuestra corporación. Y por eso lo llamamos FEM, va a ser lo más corto, FEM International, porque llegamos a varios países. Como digo, lo único bueno de la pandemia es de que con un clic estamos llegando a todas partes del mundo. Están con nosotros de Uruguay, Ecuador, Perú, increíble. La verdad que agradecemos todo el apoyo que nos brindan programa tras programa. Su libro es parte de nuestra biblioteca, de FEM International Group. Estuvimos viendo su libro, son 105 poemas que datan desde el 2014 al 2020. ¿Usted sería tan amable de leernos un poema de su libro? Bueno, voy a hacerle competencia, maestro. A ver si me sale tan bonito como a usted. Pero me di cuenta ahorita que a FEM International, cuando nació, ya nació grande, porque somos muchos los que estamos cerquita. Igual que con mis poemas, que cuando nació el libro ya estaban. Les voy a decir un poema lindísimo que se llama Abandonada. Y dice así. Abandonada en ti, mi amor, como se abandona la mariposa cuando migra, confiando en sus alas y en su fuerza, solamente porque tiene un corazón que la conquista. Abandonada, como se abandonan las aves en sus nidos, y sale la madre a buscar de comer, dejando a sus hijos dormidos. Abandonada, como cuando me duermo para descansar, el cuerpo y sin saberlo, atarme inconscientemente a un sueño eterno. Abandonada, como la sangre que salió de tu costado, en la pasión con que nos has purificado. Abandonada en el regazo de un padre, que me envió de ángel y maestro a un santo. Gracias, San Pablo, abandonada en tu gracia. Descansamos y descanso. Abandonada como cruza el agua el río, como se extiende la ola en el mar, como cruza el sol en su giro, como la luna en su fase y en su estilo, como la estrella en el limbo. Porque solo tu gracia respiro. San Pablo, amigo, gracias por guiarme a Cristo. Abandonada como el horizonte, que con solo girarme es otro sitio. Abandonada en el abismo, porque aunque no creyera, él fue principio del principio mismo. Abandonada como se abandonó en su era, Cristo. Y así, marcada por tu amor divino, me conquisto para amar más y más al amor por el que existo y abandonarme a diario en tu milagro antiguo. Amén. Muy inspirador. Gracias por compartirlo. ¿Cómo la ubicamos a usted en las redes sociales? ¿Cómo me ubican en las redes sociales? Como cofres de miel en Instagram y en Facebook. De hecho, lo que usted publicó ayer, lo puse como un anuncio en cofres de miel, por si acaso le llega mañana o pasado, mañana por ahí. Pero lo puse con un anuncio pagado por 10 días. Entonces, sí, porque yo lo puse en mi, le puse esto, lo escribió el maestro Francisco para este evento y todo y quisiera que lo siguieran publicitando porque puede ser que alguien quisiera oírlo, verlo después. Y qué bueno que vaya a estar 10 días porque así tenemos la oportunidad de que nos vean. Mi principio sería decirle que estamos como cofres de miel, pero no de la miel que es dulza. No. A ver, miren, es cofres de miel, de mi Él, de mi Dios, de mi Creador, porque primero fue el Creador, después fue el Dios, después fue el Padre, después fue el Hijo y todos ellos nos donaron a un espíritu de libertad que se llama espíritu de vida con un espíritu santo. Así. No sé si me expliqué. Sí. Claro que sí. Es la era del conocimiento divino. Se necesita, especialmente en los tiempos en que vivimos, tanto en los Estados Unidos, las noticias internacionales han llegado, demasiada violencia, demasiada falta de empatía, demasiada falta de educación, de todo. Hoy en día vemos niños, hoy en día justo nos enteramos que la policía, no me acuerdo en qué estado ahorita, encontró de que un niño de 10 años estaba planeando utilizar armas de alto alcance con explosivo para matar a otros niños. Ay, no. Y yo me quedé, guau, 10 años, un niño de 10 años. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? No hay nadie quien lo guíe, no hay nadie quien converse, quien le hable. Y lo fácil que lo ponen, en una hora le llegó un arma a su casa, como si fuese una pizza, como que estuviera pidiendo algo de, no sé, no quiero decir tienda para no hacer propaganda, pero vamos a decir una pizza o algo que uno pide una tienda de departamento y le llega de inmediato el delivery a su casa. Imagínese hasta dónde estamos hoy en día. Madre. Un arma de alto alcance, en una hora, ¿dónde están los permisos? ¿Dónde están las personas que regulan las armas? O sea, que pueden comprar cualquier cosa y acaban con una vida por X o Y motivo, frustraciones, son víctimas a veces del mismo abuso de la familia. ¿Pero a dónde estamos llegando? La guerra, por otro lado, hay brote de la viruela del mono, está atacando nuestra salud, o sea, que por todo lado hay desastres. Se necesita conocer, se necesita justo este mensaje que nos transmita paz, sobre todo, que necesitamos esto, necesitamos el apoyo de Dios. Sí, sí, me permite un minuto. le quiero decir a la audiencia que está y quiero agradecerle a usted, porque en este momento, en este momento, sin darnos cuenta, por el simple hecho de estar ahí, a ver qué es lo que dice del libro, María Librada, y a ver cómo la dirige el maestro Francisco, nosotros estamos haciendo una oración de paz, porque el que tiene paz no puede tener esas locuciones, no puede tener ni su mente ni su corazón esas ideas. El que tiene paz lo tiene todo, pero al que le falta paz le falta todo, maestro. Este es un momento de paz que usted, a través de su pasión y a través de sus medios, estamos haciendo un momento de paz. Se puede decir que un momento de luz y también se puede decir que por el amor que sentimos los dos, por lo que estamos haciendo, estamos haciendo un momento de amor divino. Gracias. Gracias a usted por esas bellas palabras y la verdad que sí, se necesita mucho conocer de otras cosas, emplear el tiempo, en ayudar, en crear, en innovar. Hay tantas cosas, tantas necesidades de nuestros, incluso nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros vecinos, los otros países, ¿por qué no poder ayudar? Ya que así que existe la tecnología para poder hacer el mal, también hay para hacer el bien. Así es. Las familias que necesitan, necesitan ayuda, incluso alimentaria, se necesita, si tienes algo extra para poder compartirlo con alguien que no tiene nada, dalo, ¿por qué no? Se necesita mucho ese mensaje de cariño. Ya sabemos, pues, básicamente, qué es lo que usted desea hacerlo, pero si pudiera repetirnos o elaborar más, ¿qué mensaje desea transmitir con su obra? Bueno, el mensaje que les deseo transmitir, no lo había pensado así, pero en sí es que se permitan escuchar la sabiduría intrínseca del ser, que se permitan ver, autocontemplarse internamente y darse cuenta que antes de que existiera ese latido, fueron luz, fuimos luz, y que después de que se deje de escuchar ese latido, vamos a seguir siendo luz, y que por lo tanto, en el mundo, lo que tenemos que participar es nuestra pasión de luz que tenemos, y cada uno trae dones y talentos, y dentro de los dones y talentos, trae una sola pasión. Para mí, mi pasión es entender que la libertad espiritual es una libertad muy poco conocida, y que, así como dice la palabra, nos deja libres para estar en paz, y que la paz no nos deje libres nunca. Ese es mi mensaje. Gracias. Amén. Muchas gracias. La verdad que sí. Quiero mostrar que lo que yo dije, sí es cierto, es parte de nuestra biblioteca, tanto digital como física, está en la tableta, y uno lo puede llevar a cualquier parte. Así que ahí uno lo puede leer fácilmente en el camino, lo desliza y lo va viendo totalmente. Muchísimas gracias, maestra, por ser parte de nuestra biblioteca FM International Group. Bueno, me voy a adornar un poquito. Nada más que yo quería que hubiera llegado ayer el regalo, o cuando menos, ayer o antier. Este aquí está conmigo, Ivonne. enviamos a FM International en pasta blanda los dos libros que son bestsellers, lo mandamos de regalo para ustedes. Y cuántos se mandaron, dos o cuatro, algo así. Y bueno, este también es un regalo de San Pablo por los 40 años. Voy a hacer un regalo a 10 personas que van a ser escogidas después por Mónica a través de las personas que llamaron y se los vamos a hacer llegar a donde viva. en el lugar en el que están y este va a ser un esfuerzo compartido por el amor del maestro Francisco Isla y la pasión que me desborda de que sepan amarse a sí mismos, autocontemplarse, ver dentro de ustedes al Dios por que se vive, pero sobre todo que utilicen la pasión para la que nacimos, para que nacimos cada quien. Me enamora, esto me enamora. Un aplauso, un fuerte aplauso. Gracias. Voy a pedir un favor. Mónica va a seleccionar a las 10 personas. Solo necesitamos un favor, pero sí, please, de verdad, tómense un selfie y una nota de agradecimiento. Súbanlo en nuestro Facebook, súbanlo en cualquier red social que ustedes estén, búsquenos como Femme International con un hashtag con el nombre María Librada Hinojosa. Una nota de agradecimiento mínimo es el tiempo que le están dando, le están regalando, es la obra que le está regalando, es el tiempo invertido en crear esa obra y el cariño con que se lo está dando. Una mínima nota de agradecimiento no le va a quitar mucho tiempo ni le va a quitar parte de su vida, pero sí va a aumentar su calidad de vida. La maestra se lo está regalando, vamos a hacer el sorteo con Mónica. Por favor, son 10 personas para hacer 10 fotos que vamos a subir. Tómense un selfie con el libro y pongan una nota. ¿Qué les pareció? Una nota de agradecimiento y compártanlo con hashtag María Librada Hinojosa. Todo junto. Súbanlo en nuestras redes sociales, síganla María Librada Hinojosa en Facebook, suban esas fotos, nosotros lo vamos a publicar también en todos nuestros boletines, en nuestra revista digital y en nuestro boletín que viene en dos semanas o la sino en la siguiente edición. Lo vamos a estar compartiendo en FM Emprendedor Newsletter. Ese newsletter es un boletín digital que llega a empresarios a más de casa, distintos tipos de personas que lo van a leer, así que van a agradecerle infinitamente que ustedes se esté tomando el tiempo de recibir este regalo y compartir su mensaje. ¿Qué les pareció? Una nota de agradecimiento, hashtag María Librada Hinojosa en nuestras redes sociales y nosotros lo compartimos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestro. Gracias. Al contrario a usted, Dios le bendiga. No esperaba tanto, la verdad. Es lo mínimo. Las puertas se abren solas. Es lo mínimo que se puede hacer a una persona tan entregada como usted y lo está dando su tiempo, está dando con cariño. Todo lo que la gente da con cariño se multiplica. Gracias, maestro. Al contrario. Estoy segura. Estoy segura de eso. Le agradezco. La verdad que sí. No toco las puertas y se abren solas. Gracias. Usted no sabe cuántas vidas puede cambiar con lo que usted está haciendo. Hoy en día, ahorita, nos están viendo muchas personas en vivo, están compartiendo, ya vi que están los comentarios, ahorita voy a pasar, esperemos un segundito mi audiencia. Pero este video les he pedido a todos que lo compartan. Es un gran mensaje, pero usted no sabe el impacto que esto va a tener. Quizás hay alguien afuera que incluso ha pensado en el peor de las atrocidades que es atentar contra su vida y leyendo esto puede cambiar. Una persona que necesite escuchar un mensaje de cariño, un mensaje que le diga tú puedes seguir adelante y hay alguien que de verdad te importa, le importas mucho, que es nuestro creador. Llámelo como le llamen, no estoy en eso, es Dios, ya ve, Jehová, como le quieran. Pero existe un ser superior, gran arquitecto del universo que siempre está ahí y siempre dicen que las peores situaciones se lo ponen a las personas que son fuertes de verdad y lo pueden tolerar. Entonces, usted no sabe, maestra, cuántas vidas puede cambiar, el impacto que esto puede tener en más de una vida. Porque ahorita se replica esas personas que van a estar subiendo esas fotos van a recibir ese material con tanto cariño que usted le está dando, luego lo van a compartir con otras personas y así se va a replicar el mensaje que usted está compartiendo. Ojalá. De verdad que le agradezco infinitamente. En el prólogo del libro, nosotros estuvimos pues leyéndolo, usted menciona que los poemas, perdón, se menciona que en los poemas vacías todo el amor de tu maestro San Pablo. ¿Qué usted podría decirnos acerca de ello? ¿Podría elaborar más en ello? Así como lo dije al principio, yo en la autocontemplación ni propongo, ni pido, ni hago oración con palabras, simplemente entro a la autocontemplación de mi latido de mi corazón, que no se puede jamás encontrar el alma, y esta va a ser una premisa de su programa, jamás se puede encontrar el alma como cuerpo, maestro, porque el alma está en el latido, es el latido. Entonces, cuando yo escucho al corazón en su latido y escucho las palabras, yo me tardo tres minutos en hacer un poema de tres hojas y no lo puede creer. Hace unas noches estaba una persona cenando aquí y le digo, nomás espéreme tantito, ingeniero, porque estoy haciendo una canción y en tres minutos terminé de hacer una canción y era una canción completa, música, letra y todo. Entonces, yo vacío aquí, en el libro, lo vacié, lo que escuché, yo no soy poeta, el poeta es el espíritu de mi vida que vino a anidar en mi corazón y le dio un motivo de misión a mi alma y así como me la dio a mí, estoy segura que en cada corazón y en cada latido hay una misión que hay que realizar y eso son los vacíos que llenan mi vida. Yo ningún poema le dediqué un poquito de pensamiento, simplemente lo escribí como lo viva escuchando y quiero agregar que también es primicia en su programa, cuando se piensan mucho las cosas, otra vez, se están pensando con el conocimiento, cuando se hacen a través del amor, se están haciendo con la sabiduría sin haber tenido ningún pensamiento y son simplemente la obra de Dios y siempre digo hágase, porque no podemos estar nada más cuando sale el sol de rodillas, cuando es la oscuridad hay que seguir de rodillas, cuando estamos en la mesa hay que seguir amando de rodillas y cuando estamos en este momento de predicación de alguna manera del espíritu mío, del espíritu suyo y del espíritu de las personas que nos acompañan, hay un éxtasis que se queda grabado no me lo va a creer pero se queda en el ombligo porque de ahí se fue hilvanando a todas las generaciones anteriores, esto es lo que le puedo contestar un poquito, cuando piensa una cosa que va a hacer y le pone meta y le pone entonces se tarda más en estar viendo si no llego a la meta que en estar realizando el trabajo que debe realizar, cuando lo piensa y una vez y lo hace de volada aquello es como un pensamiento que dura un segundo y un trabajo que dura hasta el último suspiro. ¡Wow! ¡Qué lindas palabras! Muchas gracias. Nunca me voy a cansar de agradecerle no solamente por siempre estar pendiente de nosotros sino también su participación activa, comparte todas nuestras publicaciones, siempre participa activamente, sus bendiciones, igualmente que con Mónica, agradezco muchísimo, la verdad que hace la diferencia. Me imagino que constantemente le han hecho esta pregunta pero quisiera saber qué diferencia hay entre poesía espiritual y espiritualidad en poesía. Hay la misma diferencia que existe entre un río y un océano así de grande y así la puedo dimensionar. La poesía espiritual nace de un conocimiento no místico quizá religioso y hay muchas religiones y hay muchos contextos religiosos pero la espiritualidad en poesía nace del mismo espíritu de la misma autocontemplación de un conocimiento desconocido y de una sabiduría que no puede abarcarse. La diferencia es como el río sabe que va a llegar a un lugar y el océano la recibe y el océano saber que no sabe de dónde llegó el agua así de diferente. Muchas gracias. ¿Cómo explicarles? Es como cuando nacimos que teníamos la opción de alimentarnos de un biberón pero queríamos el pecho de mamá. Así es. Exactamente es igual. En la poesía espiritual queremos leer entre renglones todo lo que nos han educado religiosamente. En la espiritualidad en poesía no damos cuenta de lo que somos. Vamos integrando despacito. Somos tan profundos como el océano tan profundos tan profundos que no sabemos todo lo que hay. Podemos apenas descubrir un poquito y recuerdo muy bien que lo que le comenté la primera vez que lo oí fue esto. Es que una cosa es lo que yo explico otra cosa es lo que entiende la persona que me oye pero una muy diferente es la que descubre en sí mismo cuando recuerda lo que escuchó y hace la diferencia en su vida lo que usted descubre. Y creo que esto también lo comenté con Guadalupe en Reflexión entre Letras y le mandamos un saludo desde Bestseller Consultores Internacionales también a él. Esa es la diferencia. Como ve es muy abismal. Es como verme en el espejo y verme si soy y cerrar los ojos y verme por dentro como soy y ver lo que si soy. ¿Sí me explico? Sí. Gracias. Gracias a usted de verdad infinitamente. Recuérdenos dónde podemos encontrar sus libros y en qué formatos está disponible. Están en Amazon la librería más grande del mundo y están en Kindle en formato Kindle y en Tapa Blanda. Ahora que ya recibimos los de Tapa Blanda ya le mandamos su regalo de Tapa Blanda pero cuando lo teníamos ¿se salió? No. Estoy acá compartiendo pantalla porque ahí está donde lo pueden encontrar. Así es. Y por ahí está el link pero con mucho gusto lo podemos subir pero en Amazon ustedes le ponen ahí espiritualidad en poesía y cada poema como dice mi hija Iracema compartió ella ahorita. Si ustedes en este instante tuvieran el libro en la mano y tuvieran alguna situación por resolver yo les diría abran el libro pero no lo ojen no simplemente ábranlo y ahí van a tener una respuesta. No lo hice yo lo hizo el Espíritu el Espíritu que llena los océanos el que hizo los ríos los caminos y las vidas es la misma luz pero yo la dejé ser y el ser sabe lo que tiene que hacer hay quienes nada más se lo imaginan. Muy cierto es así. Gracias nuestro se ve bien bonita la pantalla se ve bien bonita la pantalla con mi libro y cuando en Amazon pidan espiritualidad en poesía y lo compren disfruten de mi latido disfruten de mi corazón y que sea para ustedes de regalo este regalo que Dios me ha dado en 40 años de rodillas de autocontemplación de lectura de amor de pasión silenciosa y sola disfruten el privilegio que yo tuve de haberlo hecho y el privilegio de que ustedes ya lo tienen en la mano para resolver sus vidas y les repito primero fueron luz toda esa luz que ven en la pantalla luego fueron como ese árbol nacido de la tierra y luego van a volver a ser esa luz elevada y luminosa que se ve en la portada del libro y que quisiéramos ser luz cada paso que damos ser luz en cada intención que tenemos ser luz en cada deseo pero yo les digo sea luz en cada instante de su vida estén como estén y sea como sea yo digo es fácil de leerlo ahí como pueden ver está la tableta ustedes lo pueden llevar sí aquí lo tengo son 105 poemas fácil de leerlo en el momento que ustedes lo pueden llevar simplemente lo escandalan lo deslizan y lo van leyendo en el camino en el bus en un break que tengan lo pueden leer tranquilamente 105 poemas que la verdad les va a gustar y lo pueden leer desde un teléfono como están viendo en pantalla o una tableta como la tengo yo lo pueden tener ya lo van a tener algunos en formato blando la tapa blanda como se llama así que leanlo porque les va a ayudar muchísimo la verdad que sí y hablando de todo un poco maestra ¿qué nos puede contar sobre sus próximos proyectos? bueno pues ya casi se lo platiqué pero mire tengo tres libros por terminar maestro uno está en un 90% y yo espero terminarlo el mes de agosto que cumplo 77 años y lo quiero lanzar para esa fecha este se llama el ser y su equipaje y me permite decirles el equipaje el ser que trae su hacer el espíritu que viene dentro del hueso el alma que viene en el latido la conciencia que viene en el ombligo el sexto sentido el ego la intuición el conocimiento y la abundancia que viene ahí el amor infinito y la entrega total son nueve dimensiones divinas y son nueve cuerpos los del hombre el proceso es un cuerpo el proceso la voluntad el agradecimiento la generosidad y la aceptación es un solo cuerpo como esta mano tiene cinco dedos el cuerpo 6 y el cuerpo 7 tiene cinco dedos son las dos manos pero cada uno trae su proyecto y en ese libro estoy plasmando el amor con el que Dios nos saca la sabiduría sin darnos cuenta que es sabiduría yo no sabía que estaba haciendo libros y tengo más de trescientos diez cuadernos escritos y pues bueno no sabía y tengo más de seiscientas canciones y en un solo día registré setenta a nivel mundial en España y también en mi país desde luego entonces todo eso pues viene en el equipaje del ser así como le llegó a usted en su equipaje a aquella cámara que le regaló su tío eso es muy cierto sí muchas gracias y los proyectos también incluyen que ya quiero seguir cantando este y me da mucho gusto decirles a las personas de setenta y seis y setenta y siete años que tenemos el minuto que sigue para hacer las cosas mejor no esperemos que si llegamos a cien que si y que si mañana y que si la anemia y que si el virus no 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 hay que vivir el minuto este y esperar el minuto que sigue con la misma paz y trabajando como dicen contando y el que sigue ese es mi plan y presentar mi siguiente material discográfico con el favor de Dios a través de su plataforma en Cometrar de Un Año vamos a ayudarle a hacer todo lo posible justo está Mónica con nosotros así que vamos a coordinar otra entrevista y hacerlo también por podcast donde a ver si nos puede compartir un fragmento de su trabajo y lo pasamos en distintas plataformas y luego la orientamos como subirlo un propio canal de Spotify ahora que hay el iPhone antes era el iTunes ahora es el Apple Podcast usted puede grabarlo compartirlo y vamos a ver cómo hacemos también para ponerlo en nuestro canal de YouTube para que más y más personas puedan llegar porque ahora es fácil no hay excusa nos pueden escuchar en un teléfono o una tableta como la que tengo una laptop desktop donde sea hay todas las plataformas ahorita nosotros tenemos siete de podcast tenemos el canal de YouTube y vamos a orientarle para que todo ese mensaje que usted tiene lo pueda compartir y le llegue no hay excusa no hay que yo no tengo iPhone tengo un Android no importa hay plataformas que te van a escuchar por último YouTube cualquier teléfono puede entrar una tableta una laptop un canal de YouTube como estamos ahorita y va a más personas enriquecerse del mensaje que usted tiene así que con Mónica vamos a ir trabajando poco a poco en ello así que estén pendientes maestra cuál sería su mensaje final para nuestra audiencia en esta noche pues justamente lo del ser el ser que trae su hacer y hay que dejarlo hacer porque hay que dejarlo ser esto que acaba de decir mi hija Susan lo que Dios permite es porque Dios lo asiste si lo resiste queda libre para hacer con eso grandes maravillas como las que hizo él con la palabra hágase cada vez cuando hizo el cielo y cuando hizo el mar cuando hizo la tierra y cuando lo hizo a usted dijo hágase y yo quiero terminar también con esto usted es portador de una generosidad increíble y decía Churchill ¿verdad? que la guerra se delata por lo que decimos y a mí la gente me va a conocer a través de usted por lo que dije hoy pero lo va a conocer a usted por lo que me dijo a mí y que no se le olvide es portador de eso y de los recursos y es portavoz de cada uno de nosotros y si me permitiera dos minutos yo les pondría para terminar un chiquito de mi canción que es una oración ¿se puede? por favor que honor gracias claro que sí muchas gracias creo que con esto terminemos déjame ver que se escuche esto no lo ha escuchado Moni yo te amo muchos ya te amaron muchos te aman ahora y muchos más te amaran yo te amo hay quienes te aman aquí en causa y camino para todos ellos porque quiero cantarte con quienes te aman así pues solo ellos comprenden mi forma de sentir y dicen yo te amo y esta es mi oración que buscita en mis labios que me grita en su corazón mi señor yo te amo y esta es mi oración recibe la y recibe como ofrenda mi voz te pido me perdones que hasta ahora te cante y si no lo hice antes fue por pena señor toma mi voluntad haz la tuya mi Dios si gustas que te cante pues aquí está mi voz si gustas que te cante pues aquí está mi voz te pido me perdones te pido me perdones que hasta ahora te cante y si no lo hice antes fue por pena señor y si gustas que te cante y si gustas que te cante pues aquí está mi voz mi señor yo te amo y esta es mi oración que buscita en mis labios que me grita en mi corazón mi señor yo te amo y esta es mi oración recibe y recibe como ofrenda mi voz recibe y recibe como ofrenda mi voz 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 muchas gracias muchas gracias al contrario muchas gracias gracias por compartirlo muchas gracias por todos de las almas muchas gracias muchas gracias la verdad estamos más que agradecidos excelente mensaje me faltan palabras para agradecerle muy linda la letra nos ha impactado a todos y la verdad Dios le siga bendiciendo y siga compartiendo este gran mensaje con muchas más personas no solo en esta plataforma sino en cualquier programa en todos los programas en todo el sitio que puedes llegar la verdad muchas personas allá afuera necesitan este mensaje de luz de esperanza de cariño y que mejor que una experta como usted la verdad bendecidos se acuerda de mi el día 9 maestro para que haga un ratito de silencio por mis 40 años de todos los domingos entregada a esto del amor porque es bien bonito saber que Dios está con nosotros pero es maravilloso maravillosamente mucho más grande saber cuánto tiempo estamos con Dios también eso sí no solo como dicen no solo cuando somos bendecidos sino también hasta en los momentos malos porque de esos momentos uno aprende todo lo malo es aprendizaje para crecimiento para mejorar así que la verdad hay que hacerlo le agradezco infinitamente el tiempo que usted ha estado con nosotros Dios le bendiga a todos muchas gracias maestra y muy buenas noches gracias gracias buenas noches y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Noche de Tertulia